¡Vamos! 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 Vi una voz luz que replandecía y que pa'l cielo se dirigía donde comprendo que fue la imagen de María ¡Vamos! 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 y un barrilejo de bálsamo cuando de la cruz lo descendieron y el sepulcro donde fue sepultado después de muerto Jesús y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy de volgón y no pierda la esperanza de llevarte a tierra de cristianos! ¡Calla la vaca cristiano, que eso no conseguirás, ni por más esfuerzos que hagas del almirante no te escaparás, pues no tendrá poder sus dioses de guardarte entre sus manos, por ser valientes y temerarios todos los hombres son africanos! ¡Y dónde está ese almirante, que lo quiero conocer, para que con este acero brillante, por la fe de mi Dios, lo hará comprender! ¡Muy de volgón! ¡Muy de volgón! ¡Muy de volgón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!